Hola, hola, hola. Felicitaciones de su negocio de Mary Kay. Y yo soy Tina, su directora de Mary Kay y hablo un piquito español. Pero yo muy emocionado de su negocio y nuestras hermanas rosas. Muy emocionado. Bienvenidos a nuestro equipo. Y Mary Kay es un negocio que tenemos muchos sueños por todas las mujeres y las familias y sus niños. Y muy emocionado por sus fiestas y su dinero y sus otras mujeres. Join su equipo también. Y los carros y todas las cosas de su negocio y Mary Kay. Y muchas gracias. Bienvenidos a nuestro equipo. Y felicitaciones. Y hablamos soon. Okay, thank you.